Buenas noches, les saluda Marisela Aranear hoy lunes 17 de agosto del 2015. Y se les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada en terreno negativo. Es así que el índice de Sampi, BBL, Perú General cerró con una caída de 1.57%, cerrando en 10.737,66 puntos. El Sampi, BBL, Perú Select bajó de 1.61%, cerrando en 270,45 puntos. Mientras que el índice de Sampi, BBL, Lima 25, descendió en 4.58%, cerrando en 14.774,57 puntos. Finalmente, el índice de Sampi, BBL y VGC decreció en 1.96%, cerrando en 98,86 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores a las aseas para que sufrieron un mayor ascenso. Sampi, BBL, Perú General cerró. La jornada de hoy fue de un total de 25.949.725 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Intercore Financial Services, con un total de 2.952.522 nuevos soles. Los índices de renta variable de Estados Unidos cerraron la semana con tímidos incrementos, al tiempo que los inversionistas enfocaron su atención en la decisión del Banco Central de China de devaluar su moneda. En este contexto, el tipo de cambio de referencia se evaluó en 4,6% desde el martes. Los inversionistas especularon de que era una medida desesperada del gobierno para impulsar las exportaciones. Sin embargo, el PBOC declaró luego que la decisión era consistente con una serie de reformas de largo plazo y en este caso, en particular, era para que la tasa de referencia refleje las fuerzas del mercado. En Estados Unidos surgieron preocupaciones respecto a posibles presiones deflacionarias y a una postergación de la normalización de tasas de la FED. No obstante, hacia el final de la semana, estas preocupaciones se moderaron en cierta medida al tiempo que el yuan se dejó de depreciar y el PBOC anunció que intervendría de ser necesario para contrarrestar cambios dramáticos. Asimismo, algunos inversionistas se dieron cuenta que el impacto sobre la decisión de la FED podría ser mínimo. En suma, los índices de los Estados Unidos cerraron la semana de la siguiente manera. Para finalizar y cambiando de tema, el Programa de Certificación Internacional de GESOR de Riesgos Financieros que inicia el 7 de septiembre es un programa orientado hacia la capacitación en el manejo y gestión de riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras, así como entender, medir, monitorear y controlar los riesgos a fin de optimizar la relación riesgo-rendimiento sobre el capital, operaciones y prevenir pérdidas. Las vacantes son limitadas. No se lo pierdan, no corren a inscribirse, no aprovechen el 10% de descuento que tienen hasta el 31 de agosto. Válido para cualquier medio de pago, así que no hay excusas para inscribirse. Pueden hacer su inscripción por la web o acercándose a las oficinas del Centro de Estudios Bursátiles. Toda la información que necesitan la encuentran en www.bursen.com.pl. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad de Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.pl. También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.